Música Graferes de RL junto a NK Semillas realizaron dos jornadas a campo en la localidad de Suardi Ceres en la provincia de Santa Fe donde se visitaron lotes implantados con distintos cultivares de maíz Alejandra Frank y el ingeniero agrónomo Hernán Echagüe se refieren al tema Bueno, hoy estamos en un evento que bueno solemos hacerlo habitualmente todos los años, el año pasado con respecto a lo que es pandemia bueno, no lo pudimos hacer pero la idea de la empresa es juntar una vez al año a todos los productores y bueno, compartir un tiempo y demostrarles en este caso lo que es Maíces NK que se hizo un demostrativo y bueno, después escuchar la disertación de Di Stéfano y bueno, compartir un poco con todos los productores y el intercambio que tenemos diariamente pero bueno, por ahí todos juntos Contale a la audiencia que es Grafer, en este caso la sucursal Ceres La sucursal Ceres, me voy a agrandar un poquito porque tenemos un grupo humano, la verdad, excelente todos trabajamos para que bueno, el productor esté contento y llegue a las oficinas y pueda relajarse, sentarse, charlar y bueno, y de ahí aparecen todos los negocios, sinceramente Grafer es eso, Grafer Ceres, una amistad entre el productor, el comercial o los que integran toda la sucursal Bueno, la zona de cobertura, toda la parte de lo que es Colonia Alpina, Selva, Tostado, Logroño la parte sur de Ceres que vendría a ser Ambrosetti, La Rubia, Ercilia, Colonia Ana toda esa parte estaríamos cubriendo nosotros y obviamente toda la parte de Selva, Los Encantos Los servicios que nosotros tenemos es todo lo que es, bueno, acopio o sea, la parte de lo que es negocios de acopio, lo que es canje de cereales ya sea por insumos o bueno, por ventas O combustible también, ¿no? Combustible también, correcto Nosotros específicamente acá no tenemos un comercial de combustible pero sí tenemos los comerciales de lo que es insumos y semillas lo que es todo agroquímicos Pero de cualquier forma, para la atención, es decir, viaja alguien y se atiende Exactamente, siempre está uno dispuesto de los chicos de las otras sucursales dispuesto a, bueno, a poder ofrecerle lo mejor al productor y que tratemos de cerrar como la rueda de lo que es el agronegocio Vos nombraste el canje de granos por insumos y combustibles que es muy importante, ¿no? Y esa es una pata importante en Grafer En realidad nuestro objetivo es ese que el productor cierre todos sus negocios, en su mayoría con canje porque es práctico, o sea, el productor lleva el producto se hace un contrato y llegado el momento, entrega el cereal La verdad que es una herramienta particularmente, la veo muy factible y es accesible, o sea, se puede charlar Tenemos a Esteban que está en la parte de acopios que, bueno, realmente para nosotros es fundamental que esté en nuestra sucursal y, bueno, él es el que nos da todo ese apoyo por ahí que a nosotros nos estaba faltando que, bueno, fue una de las últimas incorporaciones que tuvo Ceres Por último, ¿qué le dirías a aquel productor que todavía no es cliente de Grafer? ¿Por qué acercarse? ¿Por qué utilizar los servicios de Grafer? Que se acerque, que se va a encontrar con gente que le va a dar todos los servicios ya sea en la parte de insumo, acopio va a encontrar una relación muy amigable o sea, la idea de la sucursal es eso por ahí que el productor llegue, se siente, charla y, bueno, y se pueda cerrar el negocio pero una, como conversaciones amenas, ¿me entendés? o sea, que sea algo más amigable, no tan formal que el productor se sienta tranquilo y contento Bueno, acá en este lote estamos presentando dos híbridos nuevos de lanzamiento reciente que es un material de altísimo potencial de rendimiento que se puede sembrar tanto en fechas de siembra tempranas como en tardías está posicionado para ambientes de alta tecnología para apuntar a rindes altos y a mi izquierda es un lanzamiento también nuevo es un material que está apuntado para siembras también de primera para ambientes de media tecnología y abarca una gran zona de recomendación para siembras tardías o de segunda Este lote, uno ve el porte de los híbridos y la verdad que llama la atención hemos tenido, sobre todo, un enero muy lluvioso y eso lo que ha producido es un desarrollo vegetativo bastante importante más de lo normal de lo que se espera para esta zona en esta fecha de siembra y también tuvimos muy buenas condiciones en reproductivo con lo cual tuvimos, tenemos un buen índice de cosecha y tenemos un potencial de rinde que se ve a campo muy bueno básicamente sorprende para lo que es la fecha de siembra de diciembre en esta zona estas franjas que estamos viendo tienen destino de grano aunque bueno, uno ve este porte y tranquilamente podría ser para picado si bien estos dos híbridos no son recomendados para picado tenemos otros híbridos para ese uso un año como este, uno podría sacar un silo de excelente calidad y volumen con este tipo de materiales en el campo Este es un lote que se sembró el 14 de diciembre se apunta a lograr estanes de plantas de 55.000 plantas por hectárea por lo cual pusimos 60.000 semillas uno hace los conteos y ve que las 55.000 plantas están logradas con lo cual es la densidad que nosotros estamos recomendando como les decía recién, tuvo una muy buena precipitación en vegetativo por eso logró este porte y este stand y bueno, el lote está manejado con una buena fertilización este es un ambiente de alta productividad con buena fertilización y híbrido adecuado y densidad adecuada hacen que hayamos logrado este lote es un material de 124 de madurez relativa es un material que se puede sembrar tanto de primera como de segunda sanitariamente para lo que es siembra tardía tenemos que estar cubiertos de lo que es tizón y enfermedades de espiga en esas dos situaciones este híbrido se comporta muy bien con lo cual es un híbrido seguro para sembrar en siembra tardía tiene un potencial de rendimiento muy alto y la densidad recomendada para siembras tempranas estamos alrededor de las 60.000 plantas y para siembras tardías entre 52.000 y 55.000 plantas por hectárea logradas esta a mi izquierda es un material de muy buen perfil sanitario que está apuntado a lo que es siembras tardías muy buena performance sobre todo en lo que es enfermedades foliares tizón y roya y para lo que es enfermedades de espiga tiene muy buen comportamiento con lo cual es un híbrido también muy seguro para sembrar en siembra tardía en esta zona nos representa Grafer SRL que es nuestro distribuidor exclusivo de semillas NK con ello apuntamos a brindar paquetes tecnológicos con buena recomendación y buen servicio para que junto con el clima podamos lograr este tipo de lotes que son la verdad un éxito para la zona este mes de abril lanzamos la precampaña de maíz y de girasol NK al que le interese se puede acercar a cualquiera de las sucursales de Grafer ya sea Villa Trinidad, Ceres o Suardi para asesoramiento y recomendaciones de uso de los productos que son los podemos acercar a la zona en esta zona Gracias por ver el video.